Englobar en este término lo que es espondilosis cervical. Y aquí vale la pena aclarar los términos. Espondilosis habla puramente de los cambios degenerativos en un proceso durante el tiempo que tienen que ver con los mecanismos compensatorios de la columna en cuanto al proceso autoregenerativo que tiene para solventar alguna situación. Y esto quiere decir, uno, que hay una degeneración discal y a consecuencia de la degeneración discal se desarrolla todo un proceso de deformación y nueva formación ósea que nos da en un principio deshidratación del disco y con el tiempo nos va dando formación ósea nueva, osteogénesis y destrucción ósea en otros sitios. Entonces esto nos da hiperostosis que puede causar compresión de tejidos neurológicos y degeneración de las articulaciones tanto anteriores como posteriores de la columna. En el caso de la espondilitis es una inflamación de la columna que se da principalmente en el contexto de enfermedades del tejido osteocartilaginoso que, bueno, se puede englobar en muchas patologías como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser algunas otras patologías que tienen que ver con el tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, etc. Espondilosis, por lo tanto, solamente abarca cambios degenerativos que obviamente van de la mano con algún cambio inflamatorio, pero que el proceso inicial no es un problema inflamatorio, sino un problema estructural de la columna por su envejecimiento con el tiempo. En México la prevalencia es aproximada de 8 pacientes por cada 1000 habitantes, es decir, es una prevalencia relativamente alta. Para evaluar un paciente con una patología de columna cervical lo tenemos que hacer desde tres puntos de vista. Uno, el paciente generalmente va a venir por dolor, ya sea un dolor cervical o un dolor radicular por compresión de las estructuras nerviosas que salen de la columna cervical, por los procesos degenerativos que acabamos de mencionar. Y la escala más importante que vamos a utilizar sigue siendo la escala visual análoga, la escala del dolor, del 1 al 10 que tanto le duele. Y si nosotros revisamos la literatura en relación a la evaluación de pacientes con columna cervical, seguimos viendo que es una escala relativamente objetiva para, bueno, es 100% subjetiva para el paciente, pero la podemos hacer objetiva para nosotros para saber cómo está el paciente y cómo va respondiendo a los diferentes tratamientos que le vamos ofreciendo. Después tenemos las escalas funcionales de calidad de vida. Tenemos el Neck Disability Index, el índice de incapacidad por problemas cervicales. Tenemos la escala funcional 12 y la escala funcional 36. Estas dos últimas aplican para cualquier tipo de patología de la columna. El NDI es exclusivo para patología de la columna cervical y es muy similar a los Westry, pero esta escala está adaptada a la patología de columna cervical. Y aquí me detengo también un poco, ya lo vamos a mencionar ahora, pero de estas tres, la que más se repite en la bibliografía y la que más se utiliza a nivel mundial es la escala de incapacidad cervical. Sin embargo, aún no existe una escala validada que esté traducida al español. Por lo tanto, tenemos que tomarla con cierta reserva, las traducciones que encontremos o las traducciones que nosotros hagamos, ¿no? Y tenemos las escalas funcionales de mielopatía. En estas escalas tenemos las dos más utilizadas, que son la de la Sociedad Ortopédica Japonesa y la escala de Neuric. Las dos son igualmente utilizadas, las dos son igualmente útiles. Las vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, si vamos a evaluar a un paciente con patología cervical, tenemos que tener por lo menos el EVA, el NDI, y en caso de que el paciente muestre datos de mielopatía, tenemos que hacerle la valoración de la Asociación Ortopédica Japonesa y la escala de Neuric. Bueno, el EVA que ya lo conocemos, la escala del 1 al 10 del dolor. Tenemos el NEC Disability Index que evalúa 10 puntos, son 10 preguntas, y cada paciente le da un puntaje a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la intensidad del dolor, si no hay dolor, si el dolor se calma con analgésicos, si requieren analgésicos diarios, etcétera. Entonces, dependiendo del grado de dolor y de la necesidad en analgésicos para solventarlo, es el puntaje del 1 al 5. Cada uno de estos 10 puntos, o cada una de estas 10 preguntas, se evalúa del 1 al 5 y nos da un total de, o puede dar hasta un total de 50 puntos. Se puede evaluar de dos formas, ya sea con el puro puntaje, o se puede hacer un porcentaje de puntos. Las dos formas de evaluarlo es correcta, ¿no? Y nos van a decir qué implicación tiene para la vida diaria del paciente el problema cervical. Después vamos a tener la escala de Neuric, que esta escala solamente se va a aplicar si el paciente muestra datos clínicos de mielopatía clínica. Es decir, que encontremos que el paciente muestra algún dato, como puede ser hiperreflexia, como puede ser presencia de reflejos de liberación piramidal, etcétera, y nos va a dar una escala del 1 al 5. Se dice que un paciente que tiene un Neuric mayor a 3 tiene mal pronóstico para la cirugía. Sin embargo, obviamente se tiene que operar en caso de que el paciente tenga datos de mielopatía. De hecho, es la única indicación absoluta que existe para operar un paciente con patología degenerativa de la columna cervical. Es decir, que el paciente presente datos de mielopatía. En el contexto de un paciente con datos clínicos de mielopatía, tenemos un tiempo de 3 meses para operarlo, de forma que podamos recuperar hasta cierto punto la parte clínica de la mielopatía. Sin embargo, si el paciente se presenta con un Neuric mayor a 3, la posibilidad de que se recupere desde el punto de vista neurológico disminuye exponencialmente. Después tenemos la escala de la Asociación Japonesa de Ortopedia, que nos da evaluación en 4 puntos y nos puede dar un puntaje hasta de 18 puntos. 18 puntos es el paciente que no tiene ningún dato de mielopatía y entre menor puntaje presente en relación a esta escala, mayor es el grado de mielopatía. Como pueden ver aquí en el cuestionario, nos evalúa la función motora de los miembros torácicos, los miembros pélvicos, la función sensitiva y la función de los esfínteres, que como sabemos, se afectan a estas etapas tardías en el contexto de una mielopatía cervical compresiva. Esta es una escala más completa. A mí en lo personal me parece que es la más útil para evaluar un paciente con patología mielopática en relación a un problema de columna cervical. Por lo tanto, es la que yo sugiero que se utilice con todos los pacientes que encontremos con datos de mielopatía. Si ustedes hacen estas escalas completas, van a tener un escenario bastante fidedigno de cómo está clínicamente el paciente y cuál puede ser la mejor función para ofrecerle. Es decir, si el paciente puede tolerar un tratamiento médico conservador o si ese paciente puede requerir indicación quirúrgica inmediata. Esta no, como les decía, la única indicación que existe en el contexto de una patología degenerativa de columna cervical es que el paciente presente datos de mielopatía. Incluso un paciente que presenta una radiculopatía severa y encontramos en la resonancia una compresión radicular, ese paciente no tiene indicación absoluta de cirugía. Ya lo vamos a ir mencionando, pero incluso en este contexto, el paciente no tiene indicación absoluta de cirugía. Si bien puede uno acelerar el proceso de recuperación y puede evitar que el proceso de dolor se repita, esto no quiere decir que el paciente con un problema radicular puro tenga una indicación quirúrgica absoluta. El único paciente que tiene indicación quirúrgica absoluta en el contexto de una patología degenerativa cervical es el paciente que presenta compresión cervical con datos clínicos o radiológicos de mielopatía. Bueno, después nos vamos con la evaluación por imagen. En la evaluación por imagen vamos a requerir que realizar en el paciente o la evaluación básica va a consistir en las radiografías cervicales que son las estándar para cualquier patología de columna, la AP, la lateral, las radiografías dinámicas en flexión y extensión. Hay algunos autores que comentan la utilidad de las radiografías oblicuas de columna cervical. Yo en lo personal creo que no cambian el plan quirúrgico una vez que se decide y obviamente si el paciente no requiere operarse o uno decide que no es urgente la cirugía o el paciente decide que no se quiere operar, obviamente menos nos van a servir. Yo en lo personal creo que las radiografías habituales en AP lateral y dinámica son suficientes. Incluso los estudios que podemos encontrar en la literatura, este es el estudio básico que se solicita. Se tiene que hacer, una vez que encontramos datos clínicos de mielopatía o de radiculopatía, ese es el paciente que hay que continuar su protocolo de estudio al siguiente paso, que sería una resonancia. Nos brincamos generalmente de radiografías a resonancia, ¿por qué? Porque nosotros con la radiografía es más que suficiente para poder evaluar el estado óseo de la columna cervical y nos da mucha información si sabemos qué buscar, qué es lo que vamos a ir mencionando. La resonancia nos va a dar la información de los tejidos blandos, si hay compresión también de los tejidos neurológicos y eso nos lo va a hacer sospechar la clínica. La tomografía la realizaremos en el contexto de una compresión o de una patología multisegmentaria en la cual vamos a encontrar o vamos a sospechar una compresión de los tejidos nerviosos en múltiples niveles porque sí nos puede hacer cambiar el panorama quirúrgico. Si el paciente tiene patología solamente de uno o dos niveles, generalmente con la resonancia y la radiografía es suficiente. Si el paciente presenta patología de más de dos niveles, yo sí sugiero hacer siempre una tomografía y se van a encontrar con muchas sorpresas que les van a hacer cambiar muchas veces su conducta quirúrgica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Me adelanto, voy a adelantar las diapositivas y en un momento me regreso. Desde la radiografía nosotros ya podemos ver el estado de la columna, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en las radiografías? Vamos a evaluar en un inicio la forma que tiene la columna. De forma clásica, se nos ha explicado que la columna cervical se presenta una forma global en lordosis, es decir, que vamos a tener una curvatura que va a presentar una concavidad posterior, es decir, vamos a tener una curvatura de ángulos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el desarrollo de la columna, cuando la persona empieza con el proceso de bipedestación y de caminar, la columna cervical sufre un proceso de adaptación al peso de la cabeza. Ahora, eso es lo que se dice o se decía de forma clásica. Desde el 2011, ha adquirido un poco de interés el estudiar si realmente esto es cierto. Y se han hecho ya varios estudios en diversas poblaciones en los cuales se ha buscado cuál es el ángulo promedio de la columna cervical o cuáles son los ángulos que mejor le permiten a la columna cervical tener una buena ergonomía, sobre todo cuando el paciente está en bipedestación. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que hasta el 40% de las personas sin ninguna sintomatología cervical, es decir, pacientes que se consideran sanos en relación a problemas de la columna cervical, presentan o una lordosis muy baja tendiendo a que sea casi de ángulo cero, es decir, a lo que le decimos la columna cervical rectificada, o que el paciente o la persona presenta una curvatura positiva, es decir, que tiene la curvatura cervical en gifosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna cervical no solamente, o que el peso de la cabeza o la forma compensatoria de la columna no solo depende del peso de la cabeza, sino depende de muchos otros factores. ¿Cuáles son estos factores? No se ha estudiado todavía bien, pero seguramente tienen que ver mucho con el tipo de actividad de la persona. Incluso hay estudios actuales que sugieren que todo esto del uso de gadgets, de celulares, de los diferentes dispositivos electrónicos, por la forma en la cual nos acomodamos para utilizarlos y el tiempo que generalmente los utilizamos al día, puede hacer que la tendencia de la columna cervical hacia una curvatura positiva o neutra vaya en aumento en cuanto al porcentaje de la población. Ahora, si esto va a significar que esto va a aumentar el índice de degeneración de la columna cervical o la prevalencia de problemas cervicales degenerativos, eso está por verse, no se sabe todavía. El punto es que quiero que les quede de idea es que la forma global de la columna cervical no va a determinar per se si ese paciente o si la sintomatología de ese paciente está en relación a puramente la forma de la columna cervical. Por ejemplo, un paciente que llega con dolor cervical y encontramos que en la radiografía simple se ve que el paciente tiene pérdida de la curvatura o pérdida de la lordosis como generalmente lo referimos o se refiere a los reportes de las radiografías, no quiere decir que sea ese el factor que le está ocasionando el dolor cervical. Para que también, y regresamos a lo mismo, esto no va a ser per se una indicación quirúrgica. Lo que sí nos va a servir es para evaluar los resultados de la cirugía, que esa es otra cosa totalmente diferente. Vamos a evaluar las radiografías dinámicas. Ahora, nosotros vamos a ver, y esto es algo que está descrito también en algunos textos, pero no está consensado, que entre la tercera y la cuarta vértebra cervical generalmente vamos a tener un aumento del movimiento cervical, algo que nos diera la impresión que pudiera ser hasta un área de inestabilidad de la columna cervical. Hay estudios que han visto que este segmento es más móvil que el resto de la columna cervical hasta en el 70% de las personas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando no se conoce esta información, el cirujano evalúa incluir este segmento en la cirugía pensando que el paciente puede desarrollar con el tiempo un problema de segmento adyacente después de una instrumentación de niveles más bajos. Cuando esto en realidad no es cierto, sino que son solamente adaptaciones fisiológicas y biomecánicas que tiene la columna cervical a la forma en la cual se mueve. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa nos va a servir la valoración de las radiografías dinámicas? Igual que en el resto de la columna, nos va a permitir ver si los segmentos que estamos evaluando como posibles causas del problema cervical del paciente tienen un movimiento aumentado, disminuido o cómo se encuentra en relación al movimiento para pensar si este movimiento anormal pudiera causar o pudiera ser parte de un proceso de dolor que pueda tener el paciente cervical. Generalmente no es así. Generalmente el proceso puramente de dolor cervical va añadido a una inflamación principalmente de orígena pacitaria. Es raro que el paciente presente como tal una inestabilidad cervical. Obviamente a menos que haya un antecedente de un trauma cervical, es un contexto completamente diferente. Aquí estamos hablando puramente de pacientes que presentan patología degenerativa. Y estamos hablando de pacientes que presentan patología degenerativa no inflamatoria, es decir, pacientes que no tienen artritis reumatoide o cualquier otra patología que afecta comúnmente a la columna cervical. Ahora, lo que les mencionaba, ¿qué tanto nos van a servir o nos va a servir evaluar los ángulos y las líneas, etcétera, que hay en relación a la columna cervical para poder evaluar un paciente con posible patología cervical? Yo les podría decir que ninguna de estas, estas son todas las líneas que se le miden o se le estudian a la columna cervical. Ninguna nos va a servir para saber si el paciente su problema, o en este caso hablando del paciente que tiene dolor cervical, si su dolor cervical va a tener su origen puramente en las estructuras óseas de la columna cervical. Todas estas líneas nos van a servir para uno decidir cuál puede ser la mejor vía de abordaje para el paciente cuando se decide que se tiene que operar. Dos, para evaluar el resultado inmediato de la cirugía. Y tres, para evaluar el resultado a largo plazo de la cirugía. Y ahora lo vamos a ir mencionando poco a poco. Entonces, no nos sirve para evaluar un paciente con patología en columna cervical a menos que ese paciente requiera cirugía o decidamos que se tiene que operar. Y recordamos que en realidad es un porcentaje bajo de los pacientes los que vamos a tener una indicación quirúrgica absoluta. Entonces, van a ser pocos los pacientes que nos van a servir estas líneas teóricamente. Tenemos infinidad de líneas y mediciones así como la tenemos en el resto de la columna cervical, de la columna vertebral. pero, a diferencia de la columna lumbotorácica en donde adquiere mucha relevancia la cuestión estructural de la columna, en el caso de la columna cervical pasa un poco a segundo plano. Ahora, vamos a pensar en el paciente que ya evaluamos de forma clínica, que en el contexto más frecuente es un paciente que tiene algo de dolor cervical o radicular que ya está teniendo implicaciones en su calidad de vida, que no tiene datos de mielopatía ni clínica ni por resonancia y que nosotros detectamos durante su evaluación clínica varias situaciones que pudieran estar contribuyendo con el dolor como puede ser la cuestión postural durante el trabajo, cuestiones de hábitos de ejercicio por ejemplo que ya cada vez es más frecuente, etcétera. Este paciente es el paciente que no requiere cirugía independientemente de los hallazgos radiológicos y eso que quede bien claro. Si el paciente no tiene compresión medular ni datos de mielopatía, ese paciente no tiene indicación quirúrgica de inicio. Estamos obligados a darle un tratamiento clínico por lo menos de un periodo de tres a seis meses. Si el paciente se adhiere a ese tratamiento clínico y no mejora, entonces podemos llegar a considerar o a pensar si la cirugía puede ser la opción con la cual le podemos resolver el problema que presenta. Sobre todo el paciente que presenta dolor radicular y que no resuelve con medidas conservadoras. Ese paciente entonces puede ser que podamos ofrecerle una mejor importante si decidimos operarlo. En ese caso y en ese momento cuando decidimos que vamos a operar a ese paciente es cuando adquiere relevancia en la medición de las líneas cervicales. Si pasó más de tres meses entre la evaluación inicial que hicieron del paciente y el momento en que deciden operarlo, entonces yo les sugiero que repitan las radiografías. La resonancia realmente es poco probable que tenga cambios importantes pero las radiografías sí pueden tener algunos cambios que nos van a ayudar a evaluar el estado preparatorio y el resultado de la cirugía. ¿Cuáles son los índices de líneas cervicales que más se utilizan o que más han encontrado por relación con los resultados clínicos de la cirugía? En primer lugar el índice de COV cervical. Hay dos formas de medirlo. Este que es el método de COV tradicional en la cual por convención el índice de COV cervical se mide entre el endplate inferior de C2 y el endplate inferior de C7. Si el paciente tiene lordosis cervical ese paciente va a tener un ángulo negativo. Si el paciente tiene gifosis cervical ese paciente va a tener un ángulo positivo. Nosotros debemos buscar restaurar con la cirugía un valor de lordosis cervical cercano más o menos a los 10 grados en lordosis. Y vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer con la cirugía convencional de columna cervical. Vamos a tener después el balance sagital cervical. El balance sagital cervical es la medición del centro de C2 que ya se considera parte de la columna subaxial perdón de la columna de la unión crano cervical y el ángulo posterior o posterior superior de C7. Si ustedes recuerdan un poco cómo medimos nosotros el balance sagital de la columna global es más o menos este método pero el ángulo posterior con el que la evaluamos es el ángulo posterior del sacro. Como aquí solo estamos evaluando el balance regional de la columna cervical lo hacemos evaluando el centro de C2 respecto al ángulo posterior de C7. El valor de referencia es más o menos de 15 milímetros. Si nosotros tenemos un paciente que el cuello está con un desbalance mayor a 40 milímetros generalmente ese paciente tiene un problema estructural del balance sagital global y estamos obligados a estudiar toda la columna para ver si el problema cervical en realidad tiene un origen en otro sitio y es bastante frecuente sobre todo en pacientes pues ya de mayor edad que tengan un problema de desbalance sagital de toda la columna y que como parte de los mecanismos compensatorios esos pacientes hagan un mecanismo de hiper lordosis perdón hipergifosis torácica y eso haga que el cuello también acompañe a la columna torácica en una dirección anterior y que bueno obviamente ese paciente va a tener dolor cervical porque va a estar tratando de hacer el cuello para atrás para poder mantener la visión horizontal ¿no? entonces ese paciente no se va a beneficiar de un procedimiento de columna cervical ese paciente requiere una mayor evaluación probablemente para tratar un problema global de la columna y eso ya entra en un terreno completamente diferente vamos a tener la medición del lo que le decimos el T1 slope que es es un análogo del sacral slope o de la inclinación sacra en este caso es la inclinación de T1 como parte de una evaluación regional de la columna cervical estos éngulos y también el índice de inclinación cervical global son análogos a los que encontramos para la medición de los balances regionales de la columna lumbar sin embargo se ha visto que estos índices no tienen una correlación necesariamente muy estricta con los resultados el resultado clínico con el resultado radiológico además no hay todavía un un ángulo digamos promedio o un ángulo que se considera entre comillas normal respecto a estudios poblacionales se ha encontrado que son ángulos bastante variables pero bueno como parte de la evaluación se podría llegar a utilizar aunque en realidad su interpretación puede ser un poco difícil y los ángulos espinocraniales esto si se ha encontrado cierta correlación entre la mejoría de los ángulos espinocraniales respecto a los resultados de la cirugía de columna cervical regional perdón hay varios índices el más utilizado es el que utiliza la línea de McGregor el ángulo entre la línea de McGregor y el endplate inferior de C2 que es el que le llamamos el ángulo C0-C2 entre mayor sea perdón entre menor sea el ángulo entre C0 y C2 o en la línea de McGregor y C2 mayor índice de dolor cervical postoperatorio puede llegar a tener el paciente entonces si nosotros mejoramos es decir aumentamos el índice entre C0 y C2 la angulación entre C0 y C2 podemos esperar un mejor resultado quirúrgico aunque regresamos a lo mismo no no se este resultado no se repite de forma constante en los diferentes estudios ahora vamos a evaluar al paciente con mielopatía cervical ya mencionamos la escala de NURIC los datos clínicos estamos siempre obligados a buscar datos clínicos de mielopatía cervical y si los encontramos estamos obligados a corroborar que estos cambios clínicos sean consecuencia de un problema mielopático cervical ya tenemos muchos la experiencia de haber operado pacientes o haber participado en cirugías de pacientes que tenían datos clínicos de síndrome piramidal pero que el origen del síndrome piramidal no era un problema de la columna cervical lo frecuente de la mielopatía cervical es que los pacientes desarrollen un síndrome medular central en combinación con un síndrome medular posterior eso es lo más frecuente ya que nos referimos con esto son pacientes que presentan signos de liberación piramidal proximal antes que distales que presentan problemas sensitivos distales antes que problemas sensitivos proximales que presentan datos de inestabilidad de la marcha relacionados a un síndrome de columna posterior más que por debilidad el paciente presenta una taxia espinal y con el tiempo esto va avanzando de distal a proximal es decir el paciente empieza a presentar debilidad primero en los miembros inferiores y eso avanza hacia los miembros superiores lo más frecuente es que el paciente se presente ya con datos de dificultad a la marcha sobre todo pacientes que dicen que se tropiezan constantemente que tienen que estarse fijando cada paso que dan que es lo característico de la taxia si entonces pacientes que encontremos con ataxia con datos de liberación piramidal y que además encontramos compresión medular en los estudios de columna cervical es muy probable que ese paciente tenga su origen del problema en la compresión medular cervical que es generalmente estas imágenes en las cuales vemos hiperintensidades en el T2 de la resonancia hiperintensidades centrales que se dan por infartos centrales por la compresión periférica y circunferencial de la médula eso hace que se limite la circulación hacia ese segmento de la médula y lo primero que sufre son los segmentos centrales de la médula espinal después tenemos el paciente con o tenemos que evaluar la presencia o ausencia y la consecuencia también del problema radicular característicamente el paciente con patología cervical va a tener un problema radicular es decir la distribución del dolor la distribución de alteración sensitiva la distribución del problema motor va a tener una distribución en relación a los segmentos de la médula espinal y es bien importante que nosotros recordemos la anatomía segmentaria de la inervación radicular de los miembros superiores en relación a cómo salen los nervios de la médula espinal y es muy frecuente que nosotros como médicos y como cirujanos confundamos un problema de patología del nervio periférico con un problema radicular y esto es una mala evaluación clínica puramente y que son pacientes que se operan de la columna cervical y que obviamente no mejoran porque el problema viene más periférico la solución a discrepar esto no está en pedirle al paciente un estudio neurofisiológico generalmente el estudio neurofisiológico nos puede incluso llegar a confundir más esto tiene que ver con una buena evaluación clínica obviamente si hicimos una buena evaluación clínica la podemos complementar con un estudio de neurofisiología pero la decisión de operar un paciente con patología de columna cervical y en general de columna de cualquier sitio no se puede basar en un resultado de neurofisiología eso también es bien importante que lo tomen en cuenta es difícil o más bien si nosotros tenemos dudas si el paciente requiere o no cirugía y basamos nuestra decisión final en un resultado de neurofisiología nosotros estamos haciendo una mala evaluación clínica de ese paciente aquí podemos ver una resonancia también en un corte axial en un T2 y vemos como los forámenes están disminuidos por procesos osteofíticos aún con estos hallazgos y con una buena correlación clínica repito ese paciente no tiene indicación quirúrgica absoluta hay maniobras de fisiología que se le pueden dar al paciente de rehabilitación fisiológica que pueden ayudar a mejorar el problema radicular obviamente si ya tenemos una patología radicular avanzada en la cual ya encontramos datos clínicos de patología periférica avanzada bueno el contexto puede cambiar un poco pero en general no es así generalmente el paciente presenta solamente dolor de origen radicular incluso este paciente aunque encontremos estos hallazgos por resonancia estos pacientes pueden llegar a mejorar solo con un manejo conservador tenemos tenemos el índice de pavlov que yo he visto que se utiliza poco que nosotros lo utilizamos poco en la evaluación de los pacientes y sin embargo es muy importante y vamos a ver ahora por qué cuando nosotros evaluamos un paciente con un conducto cervical con un índice de pavlov que es la división entre el diámetro que vamos a encontrar en el canal medular respecto al diámetro que vamos a encontrar del cuerpo vertebral en su mayor diámetro si este es menor a punto 8 podemos decir que ese paciente tiene conducto cervical estrecho si el índice de pavlov menor a punto 8 se repite en toda la columna cervical independientemente de cuál es el segmento afectado podemos afirmar que el paciente tiene un conducto cervical estrecho congénito es decir tiene ya un conducto cervical independientemente de la patología degenerativa que tienen en la columna cervical eso nos puede cambiar la decisión quirúrgica y lo vamos a ver ahora tenemos también esta evaluación de la línea K esto lo describieron cirujanos en Asia ¿por qué? porque en Asia tienen una patología muy particular o tienen una mayor prevalencia de una patología muy particular en la columna cervical que es la osificación del ligamento longitudinal posterior de forma clásica la osificación generalizada del ligamento longitudinal posterior tiene mejores resultados cuando el paciente se opera por vía posterior y es una de las pocas indicaciones que aún se aceptan para que el paciente sea sometido quirúrgicamente solamente por la vía posterior sin embargo ¿qué es lo que han ido viendo con el tiempo? que no todos los pacientes responden igual a la cirugía de la minectomía y encontraron que esto tiene que ver con la forma en la cual se desplaza la médula para ocupar el espacio que uno le da después de la laminectomía y esto tiene que ver con la línea K la línea K se forma entre el punto más intermedio a nivel de C2 y su lámina y el punto más intermedio entre el borde posterior de C7 y su lámina trazamos una línea que une estos dos puntos si el proceso degenerativo de la osificación se va por adelante de esta línea es muy probable que la médula ocupe el espacio que nosotros le vamos a dar con la laminectomía si el proceso de osificación del ligamento longitudinal posterior se va por detrás perdón se va por detrás de esta línea es poco probable que ese paciente tenga buen resultado solamente con hacer una descompresión posterior y son pacientes que se benefician de recuperar los ángulos que estábamos mencionando antes por eso es importante evaluarlos nosotros en el contexto en México vamos a verlo de forma poco frecuente pero si nosotros correlacionamos un paciente que tiene índices o perdón ángulos cervicales poco favorables que tienen enfermedades multisegmentarias que tienen conductos cervicales estrechos congénitos y que además tenemos si evaluamos nosotros esta línea acá vemos que tiene un índice favorable para hacer un abordaje posterior eso nos puede ir haciendo cambiar nuestra decisión quirúrgica entonces yo sí sugiero sobre todo si con pacientes que tengan enfermedad multisegmentaria que evalúen la línea acá y eso nos va a dar varios contextos de patología cervical esto es un estudio que se hizo en el 2011 por la Martina en la cual en el cual hicieron analizaron sus pacientes no recuerdo exactamente el periodo de tiempo en el cual los evaluaron pero evaluaron los resultados quirúrgicos de los pacientes en correlación con los hallazgos clínicos y radiológicos sobre todo radiológicos preoperatorios para poder sugerir un algoritmo de qué procedimiento quirúrgico podría beneficiar más a cierto contexto del paciente sobre todo en el contexto de una enfermedad multisegmentaria este es el punto más álgido al que nos vamos a encontrar nosotros como neurocirujanos y es importante que conozcamos esta clasificación porque nos puede dar una idea inicial de si el paciente se tiene que operar por vía anterior o por vía posterior yo en lo personal creo que la gran mayoría de los problemas cervicales a los que nos enfrentamos de forma cotidiana se pueden resolver por la vía anterior sin embargo vamos a encontrar un porcentaje de pacientes que al menos en mi práctica ha sido más o menos un 20% de pacientes en los cuales nos va a quedar la duda si la cirugía anterior es suficiente o si de inicio tenemos que hacer una cirugía posterior o si de inicio vamos a tener que hacer una cirugía tanto por vía anterior como por vía posterior yo creo que ese es el punto al que tal vez nos dificulte se nos dificulte más enfrentarnos en cuanto a qué hacer esta es una guía inicial no es una guía que está aceptada de forma generalizada pero nos puede ayudar de forma inicial a irnos dirigiendo hacia dónde podemos o cómo podemos ayudarle mejor al paciente desde el punto de vista quirúrgico el contexto más sencillo y más de resolver es cuando vamos a encontrar esta clasificación se llama Patterns of Cord Compression los patrones de compresión medular el tipo 1 o el grado 1 bueno más que grado son tipos el tipo 1 es cuando tenemos pacientes que tenemos un problema compresivo solamente anterior y solamente de un nivel y aquí la respuesta es sencilla ¿no? ¿cómo lo vamos a operar? lo tenemos que operar obviamente por un abordaje cervical anterior y si la cirugía está bien realizada este paciente va a tener una buena evolución el tipo 2 ya se nos dificulta un poco más son pacientes que presentan enfermedad bisegmentaria son pacientes que tienen compresión de dos niveles de la médula espinal y que tienen además compresión tanto anterior como posterior estos pacientes generalmente conservan hasta cierto punto los ángulos cervicales lordosis si tenemos un paciente en este contexto de inicio lo que sugiere este autor es hacerles una cirugía anterior y si el paciente no mejora o tiene una mejoría clínica poco o avanza poco en su mejoría clínica entonces podemos hacer un segundo tiempo por la vía posterior pero no no en el mismo internamiento digamos hay que darle por lo menos tres meses al paciente después de operarlo por vía cervical anterior para ver si este paciente mejora o no ahora si el paciente no mejoró solamente con la cirugía anterior solamente un 20 o un 25 por ciento de estos pacientes va a tener una mejoría extra con una cirugía posterior ¿sí? ahora por lo tanto no es no es aunque el algoritmo nos lo sugiere así no quiere decir que el paciente vaya a mejorar mucho si hacemos un segundo tiempo por vía posterior pero bueno si vemos que el paciente no mejoró o incluso tiene un deterioro progresivo o continúa con un deterioro progresivo podemos plantearnos una cirugía posterior para tratar de darle ese beneficio al paciente después tenemos bueno tenemos aquí el tipo 1 que generalmente se resuelve con una cirugía por vía anterior tenemos el tipo 2 que son los pacientes que podemos hacer un primer tiempo por día anterior y un segundo tiempo por vía posterior tenemos el tipo 3 que aquí vamos a tener dos variantes cuando el paciente tiene un ASA menor a 2 y tenemos un paciente con una enfermedad multisegmentaria es decir de más de dos segmentos de la médula espinal pero que tenemos un índice de Pavlov mayor a 0.8 es decir el paciente no tiene un conducto cervical congénito estrecho este paciente debemos intentar a toda costa operarlo por vía anterior ya sea con micro discoidectomías múltiples o con micro discoidectomías combinadas con vertebrectomías anteriores cada vez hay mayor tendencia a retomar las vertebrectomías anteriores como lo vamos a mencionar más adelante pero generalmente se puede abordar con micro discoidectomías múltiples y aquí ya entran otras situaciones que vamos a ir mencionando si se pueden hacer todos estos por cierta técnica quirúrgica o se tiene que poner placa etcétera lo vamos a mencionar ahora solamente estamos especificando si el paciente se va a operar por adelante o por atrás si el paciente tiene un ASA en la valoración de anestesia mayor a 2 y lo que queremos es hacer una cirugía rápida entonces podemos ofrecerle al paciente una cirugía por vía posterior ¿sí? ¿por qué? porque aunque la posición quirúrgica generalmente hace que el paciente tenga una mayor inestabilidad hemodinámica durante el procedimiento generalmente cuando tenemos procedimientos de múltiples segmentos por vía anterior son cirugías que pueden llegar a ser muy prolongadas y cuando hacemos una cirugía por vía posterior generalmente el neurocirujano está más habituado a hacer esto de forma un poco más con mayor celeridad y por lo tanto podemos hacer o disminuir el tiempo quirúrgico y esto es algo a tomar en cuenta después tenemos el tipo 4 que son pacientes que tienen índices de Pavlov generalizados menor a 0.8 es decir pacientes que tienen un conducto cervical estrecho congénito que además tienen una patología multisegmentaria ¿sí? y que no tienen o que perdón que tienen la angulación del cop cervical entre C2 y C7 mayor a 0 es decir el paciente tiene lordosis cervical en este contexto el paciente puede ser operado solamente por la vía posterior ¿sí? si el paciente presenta a diferencia voy a regresar la imagen aquí pueden ver que la compresión medular es multisegmentaria y que es muy similar en todos los segmentos de la médula espinal tenemos esta variante que describen en esta en esta revisión en la cual tiene una enfermedad multisegmentaria el paciente conserva la lordosis cervical tiene un conducto cervical estrecho generalizado pero tiene mayor grado de compresión en uno o dos segmentos en este caso se puede evaluar hacer una cirugía solamente por vía posterior y si el paciente no mejora con la cirugía solamente por un abordaje posterior se puede hacer un segundo tiempo para abordar la porción anterior de los segmentos que sufren mayor compresión y finalmente tenemos el tipo 5 que es el paciente es el peor contexto digamos en el que vamos a encontrarnos un problema degenerativo de la columna cervical porque es un paciente que tiene deformidad de ingifosis es un paciente que tiene una enfermedad multisegmentaria tiene un conducto cervical estrecho congénito es un paciente y además la línea K cuando la evaluamos vemos que el borde posterior de la columna vertebral va a estar por detrás de la línea K que mencionábamos antes este paciente podríamos resolverle de forma quirúrgica digamos sencilla entre comillas su problema por una vía cervical posterior sin embargo este es el paciente que es el peor candidato para un abordaje posterior porque vamos a dejar inestable la columna es un paciente que ya tiene una deformidad de ingifosis es un paciente que no va a tener un desplazamiento medular adecuado con el espacio que le vamos a dar de acuerdo a lo que nos dice la evaluación de la línea K por lo tanto es un paciente que tenemos que reconstruir la columna por vía anterior este es el paciente clásico que tenemos que hacer una doble cirugía en el mismo internamiento ya sea en el mismo tiempo quirúrgico o en el mismo internamiento del paciente hacemos generalmente se prefiere hacer primero la vía anterior y después hacer la vía posterior este es el clásico paciente que tenemos que hacer la cirugía en 360 repito paciente que tiene deformidad y gifosis cervical que tiene una enfermedad multisegmentaria que tiene la línea K negativa que tiene un conducto cervical estrecho congénito entonces este paciente idealmente vamos a hacerle una doble cirugía en el mismo internamiento vamos a hablar ahora ya un segundo sí 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 este bueno nuevamente por favor esto es muy importante pongan atención nuevamente me pregunto por qué no veo a todos pero bueno no veo al doctor Mejía pero en fin por favor pongan mucha atención sobre estas cosas porque especialmente la casuística de nosotros es rica en columna cervical y especialmente casos complejos por la naturaleza de nuestros pacientes como los que está comentando el doctor Martínez Sanda entonces este es usual que en el 1º de octubre instrumentemos 360 es usual que veamos casos así por favor tomen esta situación y vayan tomando estas referencias para que cada caso que vayan llegando lo vayamos protocolizando de esta manera eso es lo adecuado porque existe a veces una discusión muy poco objetiva entre los especialistas de columna que tenemos respecto a lo que se debe de hacer y lo correcto es llevar los casos sesionarlos y analizarlos así entonces especialmente creo que esta plática y estos temas y estos puntos en los que está haciendo énfasis el doctor aplican mucho para la casuística que predomina en el 1º de octubre entonces por favor pongan atención y no pierdan ahorita el hilo de la plática adelante Chucho gracias si además realmente si lo analizamos este son aunque parece una una evaluación muy tediosa son cosas que podemos hacer en poco tiempo y que además si nosotros lo hacemos de forma rutinaria durante la residencia ya cuando iniciamos nuestra práctica fuera de la residencia ya lo vamos a hacer de forma pues habitual entonces ya obviamente nos va a costar mucho menos trabajo uno y nos va todo esto nos va a ayudar a desarrollar el criterio que necesitamos para hacer una buena evaluación de qué tenemos que hacer con los pacientes para darles o ofrecerles el mejor resultado entonces son radiografías es resonancia y es la evaluación clínica es algo que tenemos acceso con todos los pacientes que vamos a someter a una cirugía cervical bueno el equipo ya lo conocen voy a irme adelantando un poco en esto porque bueno esto ya es algo que hacen de forma muy habitual habitual ustedes entonces no me voy a detener mucho en esto la posición paciente hay que exponer bien la columna cervical dependemos mucho de la forma del cuello del paciente todos estamos habituados con el clásico paciente que tiene un cuello corto que nos dificulta mucho el abordaje o el paciente que tiene un cuello un poco más accesible un cuello más ergonómico para la cirugía digamos para nosotros tenemos que tratar de darle la mejor posición quirúrgica hay que darle la mayor extensión cervical posible sin que esto obviamente ingiera o infiera en la posición ergonómica del paciente en la cama de cirugía localizar bien el nivel que se va a operar ¿Puedo hacer alguna anotación ahí Chucho de la diapositiva anterior? Sí A veces para los residentes sobre todo porque tenemos desde R1 hasta ya R más grandes inclusive algunos residentes de algunas otras sedes la posición en cirugía de cuello es muy importante el doctor no me dejará mentir y existen muchas técnicas que vamos aprendiendo depende de dónde vamos cursando para facilitar la toma de la imagen de la columna cervical durante durante la cirugía como bien se comenta la forma del cuello es muy importante y entender las limitaciones que tiene la exposición radiológica y qué se puede hacer para compensarlas también algo que se utiliza mucho y por favor los R más chicos tienen que poner atención en eso es el posicionar al paciente una mala posición de esto es totalmente ponerse el pie pero existen casos en donde la posición tiene que forzarse un poquito para que se vea de ahí existen varias técnicas como por ejemplo la que usamos en el primero que es con telas traccionar hacia abajo esa es una hay quien pone distracción cervical con peso también y otra que es también muy utilizada es el empujarlos desde los talones al paciente para que la columna se desplace un poco hacia arriba aunque no lo crean existen realmente también estudios electrofisiológicos sobre el daño que pueden causar estas maniobras al posicionar un paciente y al parecer la maniobra más natural para darle posición sin tener repercusión sobre alguna estructura anatómica es la de empujar desde los talones al sujeto la tracción con telas está demostrado que también puede causar lesiones de pex brachial si no se hace correctamente inclusive la tracción cervical en algunos casos puede causar accidentes por lo tanto a veces combinar estas cosas y no abusar de la tracción con las telas de los hombros es una buena opción otro punto importante al posicionar es que lo ideal y le comentamos a los residentes justo lo comentamos en la clase de anatomía funcional tenemos que acostumbrarnos a interactuar con el neurofisiólogo y es muy importante que el paciente de preferencia ya esté monitorizado al momento en el que se le va a dar la posición de esa forma podemos detectar que la posición está generando alguna mala respuesta sobre el trazo eléctrico y sobre todo también cuidar los nervios periféricos y notar que puede existir alguna lesión incidental al traccionar sobre todo los hombros el pexo brachial es algo frecuente entonces no minimizar la situación de la posición y de la tracción es muy importante inclusive después podemos comentar en alguna otra sesión el tema de columna cervical baja o la unión cervicotorácica porque también tiene muchas aristas por favor adelante Chucho perdón no te preocupes sí lo que comentas es básico porque si de entrada ya tenemos mal posicionado al paciente toda la cirugía se va a hacer con mucha mayor dificultad aquí hay también otro punto de discusión si hacer una incisión transversal en el cuello o si hacer una incisión longitudinal siguiendo el borde anterior del esternocleidomastoideo la realidad es que con las técnicas quirúrgicas actuales sobre todo cuando no se utiliza caja perdón cuando no se utiliza placa cervical anterior suele ser suficiente con una incisión transversa yo en lo personal rara vez utilizo una incisión longitudinal sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo la experiencia que he tenido aquí en el hospital clinic es que también es raro que se utilice incluso en enfermedad multisegmentaria de la columna cervical si uno hace un buen marcaje en sitio quirúrgico y hace una buena disección cervical generalmente es suficiente se localiza y se diseca el músculo platisma y generalmente se prefiere hacer un corte longitudinal siguiendo la incisión del músculo platisma después se hace una disección roma sobre el espacio que hay entre las estructuras viscerales y las estructuras vasculares del cuello atravesando la fascia cervical media que generalmente es laxa y se puede atravesar sin mucha dificultad aquí también hay diferentes técnicas hay quien lo hace con 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 gasas dobladas para darles un poco más de resistencia hay quien lo hace con con de forma digital la verdad es que eso varía mucho pero obviamente la sugerencia es hacerlo siempre con una disección roma para disminuir el riesgo sobre todo de una lesión vascular o una lesión de alguna estructura visceral como les mencionaba se atraviesa la fase cervical media y se llega a la fase prevertebral ahora otro punto también interesante de discusión respecto al abordaje cervical anterior es qué estructuras manipular y cómo manipularlas el músculo una de estas estructuras es el músculo moyoideo el músculo moyoideo generalmente atraviesa el campo quirúrgico cuando nosotros nos dirigimos entre C5 y C6 que es un sitio de los más frecuentes que operamos de la columna cervical cuando tenemos una enfermedad uni o bisegmentaria de la columna cervical generalmente es suficiente con disecarlo y desplazarlo cuando tenemos una enfermedad multisegmentaria sobre todo si abarcamos niveles más superiores de la columna cervical es decir C3 C4 o incluso C2 C3 que bueno es raro operar en el contexto de una patología de columna cervical degenerativa se puede sugerir cortar el músculo moyoideo yo en lo personal creo que es una maniobra que rara vez se tiene que realizar pero cuando se tiene que realizar generalmente no tiene ninguna implicación ni funcional ni de recuperación ni de ninguna otra índole es decir se puede hacer de forma relativamente segura y no necesariamente se tiene que reconstruir el músculo moyoideo yo en lo personal cuando lo tengo que cortar no lo suturo ni lo refiero al cortarlo y obviamente al no referirlo se pierde el músculo y ya es difícil suturarlo y no he visto que esto tenga una repercusión en cuanto a la evolución postoperatoria ahora no lo puedo decir de forma objetiva porque nunca lo he estudiado y en ninguno de los estudios que he revisado en relación a columna cervical he visto que se mencione como algo que en particular pueda modificar la evolución clínica de los pacientes podemos encontrar también algunos vasos cervicales los vasos cervicales que más frecuente pueden llegar a estorbarnos digamos en la columna cervical anterior son los vasos tiroideos superiores igualmente se pueden ligar se pueden coagular y se pueden cortar sin mayor repercusión lo que sí puede llegar a tener repercusión es traccionarlos y abulsionarlos eso sí nos puede llegar a ocasionar un sangrado importante entonces si vemos que nuestro abordaje se va a ver muy dificultado por estos vasos lo mejor es sacrificarlos para evitar traccionarlos después tenemos otra situación interesante la ubicación que vamos a tener del nervio laríngeo recurrente generalmente vamos a encontrar que el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo va a tener un trayecto más discreto en relación al abordaje cervical es decir cuando nosotros cuando el nervio gira a nivel de la aorta entonces cuando llegan las estructuras cervicales ya va adosado al surco que se va a formar entre el esófago y la tráquea y va a ser más difícil que lo traccionemos respecto al trayecto que tiene del lado derecho en el lado derecho como gira en relación a la arteria subclavia cuando llega a las estructuras cervicales generalmente tiene todavía un trayecto más oblicuo y podemos llegar a traccionarlo y a lastimarlo durante un abordaje cervical rara vez lo vamos a ver pero durante las maniobras de disección cervical lo podemos llegar a traccionar y a dañarlo esto es un principio muy teórico no se ha visto que un abordaje derecho tenga más riesgo de lesión del nervio laringeo recurrente respecto a un abordaje izquierdo en general si nosotros hacemos una disección cuidadosa y anatómica de las estructuras cervicales difícilmente vamos a dañar el nervio laringeo generalmente cuando tenemos un daño del nervio laringeo va en relación a una mala técnica quirúrgica más que a la situación anatómica propia del nervio y en algunos casos sobre todo al mal uso o recargarse sobre el separador en el que generalmente suelen ser transitorias las parálisis pero si hay que documentarlas el paciente mejora en cuestión de unas semanas con tratamiento siempre y cuando se le dé porque si se detecta y no se hace nada si tiene una posibilidad alta de permanecer con el daño nervioso entonces mucho cuidado con el separador sobre todo no abusar de la tracción y no recargarse sobre él porque a veces no es perceptible la lesión del nervio en la mayoría de los casos no se da un cuento así es si cuando se detecta la lesión en el postoperatorio la sugerencia es iniciar terapias de rehabilitación tanto de la deglución como de la voz de forma rápida para que el paciente se pueda recuperar también lo más rápido posible identificamos ya de forma transoperatoria el segmento y corroboramos el sitio al que vamos a abordar colocamos los separadores automáticos y colocamos estos postes de tracción cervical yo he visto a varios cirujanos que no hacen este paso de forma frecuente es decir colocar los postes de tracción segmentaria cervical pues porque lo encuentran poco útil o poco necesario yo en lo personal creo que esto es algo que debe repetirse en todo paciente es difícil que un paciente o que nosotros no nos beneficiemos de forma transoperatoria de hacer algo de tracción segmentaria cervical y esto tiene varias implicaciones uno que podamos ver y evaluar mejor la compresión posterior e identificar los sitios de compresión posterior para hacer una buena descompresión dos que podamos colocar un implante de mayor tamaño y angulación para favorecer los ángulos cervicales postoperatorios y tres nos va a dar mayor espacio para trabajar el disco y poder hacer una buena descompresión del espacio interdiscal una vez que hemos hecho esto podemos encontrarnos con varios contextos en cuanto a la calidad del disco generalmente vamos a encontrar formaciones osteofíticas anteriores que hay que identificar bien hay que retirarlas completamente y hay que identificar propiamente que es el disco y aquí es un paso frecuente en el cual nos podemos equivocar y nos podemos meter al cuerpo vertebral y dañarlo de forma quirúrgica y bueno eso ya nos cambia mucho el contexto de la cirugía porque ya tenemos que evaluar la posibilidad incluso de hacer una vertebrectomía que en este caso sería una situación yatrógena que no teníamos evaluada de un inicio tenemos que ir teniendo mucha ubicación durante la cirugía tenemos que identificar las estructuras posteriores osteofíticas la principal causa de falla quirúrgica en el contexto de la patología cervical degenerativa es una pobre descompresión de las estructuras neurológicas nosotros estamos obligados a ver el tejido la dura madre y hacer una buena descompresión foraminal bilateral entonces al final de la cirugía nosotros podemos ver esto y pensamos que ya el tejido que estamos viendo en la parte más posterior es la 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 dura madre que cubre la médula espinal cervical generalmente aquí es en donde nos podemos equivocar lo que encontramos frecuentemente es que sean todavía formaciones osteofíticas y el engrosamiento del ligamento longitudinal posterior vemos aquí como tenemos que hacer una buena evaluación lateral aquí estamos viendo como se quita un osteofito foraminal tenemos que hacer una buena descompresión foraminal porque si nosotros hacemos una descompresión puramente central y el paciente tiene dolor radicular el paciente va a persistir con el dolor radicular una vez hecha esta descompresión radicular tenemos que invariablemente quitar el ligamento longitudinal posterior aquí vemos bueno ya hicimos las maniobras para quitar el ligamento longitudinal posterior y esta es la imagen que nosotros tenemos que ver la imagen despulida perdón bien nítida de la dura madre y la dura madre se debe ver así blanca perlada también podemos aprovechar todos estos tiempos para ir limpiando bien los endplates hay que quitar todo el tejido cartilaginoso que vamos a tener en los endplates para dejar puramente la corteza ósea es importante que respetemos la corteza ósea porque si quitamos la corteza ósea de los endplates de los cuerpos vertebrales el riesgo de que la caja se hunda en el cuerpo vertebral de forma postoperatoria aumenta repito tenemos que hacer una buena descompresión foraminal esta descompresión foraminal depende mucho de la experiencia del cirujano tenemos que retirar tanto tejido discal como tejido osteofítico que se forma hacia los forámenes tenemos más o menos una distancia de dos milímetros entre el borde lateral del cuerpo vertebral a nivel de los procesos subsiformes y el inicio o el sitio por donde pasa la arteria vertebral entonces este es el punto que tenemos que descomprimir en el contexto de una compresión foraminal hacemos la medición de las cajas con la máxima distracción posible de los cuerpos vertebrales con los postes de distracción que ya colocamos desde el inicio de la cirugía y tenemos que hacer una buena colocación de la caja intersomática y aquí me voy a detener también un poco hay varias técnicas quirúrgicas tenemos y las podemos resumir en cuatro técnicas quirúrgicas cervicales anteriores tenemos la técnica en la cual vamos a colocar un implante óseo autólogo que generalmente se saca de la cresta celíaca del paciente esto ya rara vez se utiliza pero es la más eficaz para promover la fusión intersomática tenemos la colocación de implantes intersomáticos que pueden ser de diferentes materiales los más utilizados son el PIC que es un polímero combinado con titanio y de esto se pueden utilizar dos tipos de cajas se puede utilizar una caja que es puramente stand alone es decir que se coloca solamente la caja sin fijarse al cuerpo vertebral con ningún método o la caja autoajustable que puede utilizar diferentes implementos ya sea tornillos ya sea quillas metálicas para impactarse en el cuerpo vertebral o como cuarta opción podemos poner las cajas con cualquiera de estas técnicas y reforzar el constructo con una placa cervical anterior para darle soporte a los implantes que estamos colocando vamos a mencionar más adelante que cada una de estas cirugías o de estas variantes puede tener beneficios y mayor índice de riesgos de complicaciones y finalmente el paciente en el que decidimos hacer una corpectomía aquí lo podemos decidir cuando tenemos una compresión segmentaria por una osificación segmentaria del ligamento longitudinal posterior en este caso el implante que se tiene que colocar tiene que ser forzosamente una caja que existen diferentes cajas que se pueden utilizar pueden ser mallas pueden ser implantes óseos que generalmente utilizamos peroné puede ser estas cajas que son autoexpandibles también y que generalmente van reforzadas con una placa cervical anterior y los abordajes posteriores que estamos más familiarizados que generalmente implican hacer laminectomías múltiples tenemos que identificar muy bien el borde medial de la faceta el borde lateral de la lámina hacer la la laminectomía o la laminoplastía y aquí también hay otro punto de discusión si es mejor hacer una laminectomía completa si es mejor hacer la laminoplastía si hacer la laminoplastía solamente o reforzar el constructo con una instrumentación facetaria posterior la realidad es que esto depende mucho de la forma que tenga la columna si tenemos una columna que tiene una buena curvatura en lordosis podemos hacer una laminoplastía si tiene una compresión importante por elementos posteriores y además tiene una menor lordosis es preferible hacer una laminectomía completa y hacer un reforzamiento con una instrumentación facetaria hay diferentes técnicas para la colocación de los tornillos facetarios y las barras ahora cómo vamos a evaluar los resultados de la cirugía obviamente el primero es el estado clínico del paciente qué tanto mejoran sus índices de dolor y sus índices funcionales qué tanto mejora su estado neurológico si se nos presentan o no complicaciones postoperatorias las más frecuentes son la disfagia postoperatoria y la lesión del nervio y la ligio recurrente y qué tanta mejoría hay en el balance sagital cervical regional qué tanto mejoramos la lordosis cervical si se presenta el hundimiento del implante lo que en la literatura anglosajona mencionan como el subsidence de la caja si el paciente presenta enfermedad de segmento adyacente postoperatoria durante su seguimiento y cuáles son los índices de sabemos que cuando comparamos las técnicas más clásicas de colocar las cajas y hacer y reforzarlas con una placa cervical anterior respecto a las técnicas más recientes con cajas stand-alone ambas técnicas nos permiten una buena recuperación una buena mejoría de los balances de lordosis cervical postoperatorio sin embargo se ha visto en algunos estudios que el uso de placa favorece una mayor lordosis cervical postoperatoria pero nos aumenta exponencialmente el riesgo de segmento adyacente superior de enfermedad de segmento adyacente superior cervical 1 2 aumentan los índices de disfagia postoperatoria permanente en el paciente y 3 tiene mayor tasa de falla del constructo en relación a que es más fácil que la placa se afloje y obviamente sus pacientes requieren cirugías complejas para poder hacer la reconstrucción cervical cuando falla el constructo en cambio las cajas cervicales stand alone aunque no nos dan tanta lordosis cervical nos disminuyen mucho los índices de complicaciones de segmento adyacente y de disfagia postoperatoria además de que nos disminuyen el tiempo quirúrgico y el sangrado transoperatorio cuando esa enfermedad de una o dos segmentos cervicales yo lo que les sugiero es que las técnicas stand alone son ideales y tienen muy buenos resultados a partir de tres niveles es cuando ya podemos entrar en discusión cuál puede ser la mejor técnica respecto a placa y cajas o solamente cajas esto es algo que se ha evaluado muy poco es decir hay pocas series prospectivas aleatorizadas que evalúen la comparación entre las dos técnicas y lo que se ha encontrado es que los resultados cuando es una cirugía de tres niveles es muy similar incluso con tendencia a mejores resultados con las cajas stand alone entonces bueno eso es algo a tomar en cuenta vemos que con las cajas stand alone generalmente tenemos una buena recuperación de la lordosis cervical postoperatoria los índices de hundimiento cervical que lo definimos como una disminución del espacio intervertebral mayor a dos milímetros durante el seguimiento del paciente postoperado y pérdida de la angulación segmentaria en el sitio operado van desde el 9.3% hasta casi el 50% esto generalmente va relacionado a usar sobre distracción o cajas más grandes o forzar cajas más grandes o una falla en la técnica quirúrgica cuando dañamos el end plate óseo sin embargo los índices de reintervención por este motivo en realidad son bajos y lo que se ha visto es que generalmente no disminuyen el resultado o no empeoran el resultado clínico de los pacientes cómo vamos a evaluar la fusión cervical vamos a ver tenemos que hacer estudios dinámicos de seriados postoperatorios cuando vamos a tener fusión o los parámetros de fusión son movimientos de menos de 2 grados en flexo extensión que encontremos la formación de trabéculas óseas entre cada uno de los segmentos operados y que no haya radiolucencia alrededor del sitio de la fusión esos son los tres principales parámetros de fusión segmentaria lo que sí se ha visto es que cuando el paciente presenta pseudoartrosis el índice de dolor cervical residual postoperatorio es mayor entonces hay que tratar de hacer las maniobras para poder aumentar los índices de fusión ¿cuáles son estas maniobras? usar cajas de tamaño adecuado respetar el endplate óseo pero quitar el endplate cartilaginoso y utilizar algún implementos o conductor en la caja como puede ser por ejemplo el DBM este es un estudio que realizamos el año pasado ahí en el centro médico ABC en el cual evaluamos a 45 pacientes y encontramos índices de fusión en realidad altos respecto bueno muy similares a los que encontramos con técnicas de placa cervical nosotros hacemos la técnica solamente stand alone encontramos índices de serodartrosis hasta el 26% que aumenta obviamente el dolor residual cervical encontramos una enfermedad de segmento adecente hasta del 4% pero difícilmente estos pacientes requerían cirugía de reintervención para extender la instrumentación entonces otro otro también dato importante que encontramos en este estudio es que los ángulos cervicales no estaban relacionados con la evolución clínica de los pacientes con esta técnica al menos en cuanto a la recuperación de la lordosis cervical pero hicimos una evaluación en realidad muy poco o poco completa de los índices cervicales actualmente me encuentro realizando un estudio en el clínic para tratar de ampliar un poco esta evaluación del balance sagital regional cervical ya con más pacientes de los que hemos participado en cirugías aquí en el hospital clínic y tenemos actualmente una N más o menos de 200 pacientes en los cuales vamos a hacer una evaluación regional cervical más completa respecto a la que hicimos en este estudio buscando encontrar qué índices de balances sagital regional cervical se relacionan con una buena o con una mala evolución postoperatoria ya les platicaré de los resultados actualmente estamos aún en la fase de mediciones y otro punto interesante es qué pacientes pueden ser candidatos a artroplastía yo en lo personal creo que de los pacientes con los que nos encontramos en la práctica diaria son muy pocos los pacientes que pudieran ser buenos candidatos a artroplastía con artroplastía me refiero a los implantes cervicales que mantienen el movimiento regional cervical generalmente son pacientes que tienen patología de un nivel no hay patología safacetaria son pacientes jóvenes se conserva la lordosis cervical y aún haciendo la artroplastía estos pacientes pueden llegar a fusionar hasta el 18% de los casos encontrar un paciente en este contexto generalmente son pacientes que son mejor candidatos a no operarse ¿sí? entonces ¿qué mejor cirugía nos va a conservar mejor el movimiento que no operar al paciente? entonces aquí hay un punto un poco de discusión si realmente la artroplastía puede ser una cirugía útil para conservar el movimiento cervical y si el conservar el movimiento cervical realmente tiene algún beneficio ¿no? voy a presentar algunos casos clínicos por ejemplo este paciente un masculino de 58 años de edad con un dolor cervical de 7 grados eva una mielopatía con un grado neuric de 2 pues con marcha táxica y perreflexia generalizada ¿qué opción quirúrgica le ofrecerían ustedes? a ver quiero escuchar al doctor Alberto Mejía ¿qué opina de ese caso? doctor Luna buenos días ¿me escucha? sí perfecto qué bueno que estás ahí ¿cómo ves ese caso? ¿qué opinas? pues bueno tendrán este mielopatía neuric 2 y perreflexia generalizada pues bueno ahí se ve una resonancia magnética en un corte sagital en un T2 se observan este pues ya a nivel de C3 C4 se observa una una protosión discal con una vida aparentemente central ya se ve incluso una pues sí se ven cambios de mielopatía cervical se ven como este una hiperintensidad a nivel de la de la médula este pues ya hablando de una compresión se ve más que nada componente anterior también se ve un poquito de osificación del ligamento longitudinal posterior y este pues el tratamiento que yo haría en ese caso sería una disectomía de C3 C4 perfecto una ocasión de caja una de las técnicas que mencionamos te pareció mal o de acuerdo a lo que mencionamos o de la experiencia que tienen ustedes les parecería más útil en este caso en particular de las técnicas de las cuatro técnicas que mencionó sería una bueno sería el abordaje convencional de un tipo Smith Robinson y hacer una pues sí colocar una caja PIC sería el material bueno el que más utilizamos al menos en nuestra institución es la caja PIC muy bien no habría necesario poner una placa anterior o algo más realmente no ok tú sugerirías hacer una cirugía de un solo nivel C3-C4 vía anterior con una caja stand alone una lift ¿no? una anterior sí y sería pues bueno no sé las placas dinámicas si tenga inestabilidad o no ya sí de acuerdo como mencionamos en un inicio es difícil que nosotros podamos realmente evaluar estos términos de inestabilidad con estudios dinámicos cervicales estoy de acuerdo contigo con la decisión quirúrgica y probablemente este paciente tenga una buena evolución en el corte axial vemos los datos de hiperintensidad central medular cervical y bueno en este caso se colocó una caja y una placa ¿sí? ok la decisión en este paciente no la tengo muy clara porque es la caja pero bueno repito esto todavía está en debate yo en lo personal creo que las cajas stand alone son suficientes que sobre todo son muy cómodas para el cirujano porque nos limitan mucho la disección cervical nos acortan mucho el tiempo quirúrgico son generalmente implantes amigables para colocar y los resultados son buenos es un masculino de 62 años de edad un dolor cervical 8 de 10 en la escala de EVA un uric 2 con mielopatía en uric 2 una marcha espástica una hipotrofia distal de miembros superiores una hipertonía generalizada hiperflexia generalizada y signos de liberación piramidal es decir un paciente con datos clínicos de mielopatía además estamos viendo aquí en la resonancia que también tiene datos de mielopatía y les preguntaría como primera como primera cuestión en relación a este este caso de la clasificación que vimos de los patrones de compresión medular que patrón les parecería a ustedes voy a regresar la a ver quiere escuchar al doctor Luna doctor Guillermo Luna la clasificación se las dejo un momento y después vuelvo a poner la imagen de la cirugía digo de la resonancia del paciente aquí lo que vemos es en esta clasificación sería un poco cuatro ok voy a regresar la imagen de la resonancia tiene múltiples niveles ahí a nivel de cuatro cinco tres cuatro cuatro cinco me parece y cinco seis este sí no cuatro cinco cinco seis es donde tiene mayor afección tanto de manera anterior como de manera posterior pues ya hay datos de milopatía ahí franca ya hay intensidad a nivel medular y pues también hay pérdida de del espacio interviscal ahí en esos en esos dos segmentos además de la compresión posterior pues yo creo que aquí en esta opción sería un abordaje posterior más que nada porque la compresión se ve en el ligamento longitudinal posterior pues con instrumentación ok algún otro comentario alguien tiene alguna opinión diferente maestro puedo participar claro adelante bueno si tiene cambios como dice el doctor Luna muy francos tiene ahí compresión a nivel de los discos que ya mencionó C4 C5 C5 C6 por lo que se observa tiene compresión importante y melopatía como lo que dijo el doctor sin embargo yo creo que hacer dos abordajes hacer uno anterior primeramente y después un posterior también podría ser iniciar con el anterior para hacer la micro disectomía como ya lo hemos mencionado con colocación de caja PIC y placa anterior y posteriormente si es necesario ir sobre una fusión posterior no recomiendo primero la posterior porque si hacemos la fijación posterior y lo fijamos el problema va a ser después para hacer la disectomía anterior como ya está ya se encuentra fusionado ya se encuentra instrumentado pero mejor dicho entonces como que es más difícil hacer la disectomía muchas gracias ¿cómo ves este chucho lo que opinan los residentes? bueno vamos a tomar vamos a ir desde la evaluación inicial pacientes doctor ¿puedo hacer un comentario? perdón claro que sí bueno bueno este viendo así que tiene una compresión sí tanto anterior como posterior dentro de los datos que tiene el paciente bueno la aminoplastía podría ser una opción así como comentario nada más bueno ahorita que se haga más la revisión ok bueno vamos a vamos a evaluarlo poco a poco el caso uno paciente con datos clínicos y radiológicos de mielopatía es decir un paciente que se tiene que operar ¿no? dos apoyándonos un poco en la clasificación que mencionábamos de los patrones de compresión medular este paciente caería en un patrón dos ¿por qué? porque el índice de Pablo aunque no lo estamos midiendo vemos que la médula espinal fuera de los segmentos comprimidos tiene buen espacio entonces asumimos que el índice de Pablo es mayor a .8 es una enfermedad bisegmentaria ¿sí? de acuerdo a lo que nos dice este algoritmo digamos lo que mencionaban es muy válido yo creo que sería la mejor opción hacer una cirugía inicial anterior de estos dos niveles esperar y ver cómo el paciente evoluciona en los siguientes tres meses y si no hay una mejoría clínica importante plantear hacer una cirugía posterior yo no plantearía hacer lo que mencionábamos es es el 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 proponer una o el pues sí proponer una cirugía posterior de inicio solamente debemos dejarlo eso en un contexto muy 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 particular el paciente que tiene una compresión homogénea y generalizada de la columna vertebral de la médula espinal en el contexto de un paciente con un conducto cervical estrecho congénito o paciente que conserva la lordosis cervical pero que tiene una una compresión medular por una una osificación del ligamento longitudinal posterior generalizada no tenemos ninguno de estos contextos por lo tanto el paciente probablemente sea mejor candidato a hacer una cirugía al menos de forma inicial solamente por vía anterior hacer una laminoplastía de forma inicial puede ser una opción sin embargo es muy probable que este paciente vaya a requerir un segundo tiempo quirúrgico por la vía anterior ¿por qué? porque vamos a darle inestabilidad cervical por la disrupción tanto de los músculos como de los ligamentos posteriores y por la disrupción que se hace a pesar de la reconstrucción con la laminoplastía del tejido óseo si nosotros nos vamos y regresamos a los fundamentos de la cirugía de columna nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad de las columnas anteriores antes de pensar en la disrupción de las columnas posteriores si no le damos una buena rigidez a las columnas anteriores es muy probable que el procedimiento quirúrgico que hagamos falle entonces son pocos los pacientes que podemos plantear hacer una laminectomía o una laminoplastía como primera opción y como única opción no sé si con esto resuelvo un poco tu duda adelante creo que creo que estamos a favor yo también definitivamente veo que primero intentar lo anterior darle muy buen soporte y si no mejora intentarlo posterior inclusive creo que con unas autoestáticas se puede corregir eso sin necesidad de ponerle una placa porque no tiene tan mala curvatura o sea con las cajas autoestables es probable que sea suficiente también dándole un buen tamaño nada más ok ahora viendo las imágenes plantearían ustedes hacer una corpectomía como ves si es así que es que cuerpo vertebral sería el que plantearían retirar doctor arturo rojo c5 c5 ok junto con los discos tanto superior como inferior obviamente doctor Jonathan Zúñiga que piensa yo creo que también c5 ok si de acuerdo sería sería la mejor opción en caso de que se decidiera hacer una vertebrectomía sin embargo vemos que la compresión principal es a nivel de los espacios discales por lo tanto yo creo que aunque pudiera ser una opción hacer una vertebrectomía yo creo que puede ser suficiente con la micro discodectomía siempre y cuando hagamos un buen manejo de los osteofitos posteriores vemos aquí los dos sitios de compresión principales como abajo ya se libera la médula espinal inclusive tiene ahí el signo de los ojos de cobra exacto este es un paciente que se decidió hacer una cirugía de tres niveles de descompresión anterior y colocación de una placa por haber sido de tres niveles el paciente mejoró de forma importante en el postoperatorio sin embargo no tuvo una mejoría completa y con el tiempo tuvo un deterioro clínico ya no tengo aquí las imágenes pero esta mejoría se mantuvo solamente unos cuatro meses y al cabo de ocho meses el paciente ya presentaba de nuevo datos de mielopatía igual al preoperatorio de la cirugía en un segundo tiempo se tuvo que hacer una descompresión posterior y la instrumentación en 360 este es otro caso no es una patología degenerativa pero bueno me va a servir para mostrarles por qué los pacientes difícilmente son candidatos hacer solamente la minectomía es un paciente de 54 años no diabético con cervicalgia intensa un síndrome de bronce cual derecho fiebre una proteína C reactiva elevada y una velocidad de sedimentación globular elevada y leucocitosis encontramos esta imagen qué diagnóstico les sugiere esta esta imagen doctor doctor luna por favor bueno obviamente la clínica yo creo que ahí se podría tratar de bueno se ve una imagen hizo intensa en esa en esa ponderación una resonancia entre uno contraste bueno se ve un leve reforzamiento tal vez pero no bueno se ve intenso pareciera hay una colección me atrogería tal vez a comentar por lo de la fiebre la pésame elevada la leucocitosis que se tratara de un obseso anterior un empiema epidural anterior ¿no? sí correcto perfecto recuerden bueno esto no es una patología poco frecuente solo para mencionarlo los criterios diagnósticos de un empiema en general en la columna vertebral son esta imagen y la presencia de fiebre PCR elevada BSG elevada y leucocitosis por eso lo menciono entonces cumple con todos los criterios diagnósticos de una colección de material purulento un empiema epidural este paciente presentó un dato clínico o presentó datos clínicos de compresión medular por la presencia del material purulento decidir si hacer o no una instrumentación es un poco debatible si uno hace una instrumentación inicial en la cirugía inicial en este contexto existe un riesgo hasta del 12% de que esa instrumentación se infecte tanto por vía anterior como por vía posterior decidimos por lo tanto hacer solamente una laminectomía perdón regreso a la imagen hicimos la laminectomía y vean lo que pasó con el tiempo estamos hablando de cuestión de seis me parece seis meses que es lo que le pasó al cuello del paciente una gifosis no hizo una gifosis degenerativa cervical obviamente este es un contexto muy particular pero esto es lo que suele suceder con los pacientes cuando se hacen solamente descompresiones posteriores sin haber tomado en cuenta todos los criterios que mencionamos antes si el paciente ya presentaba una gifosis preoperatoria y hacemos invariablemente este paciente va a presentar una deformidad postoperatoria y hubo que hacerle una reconstrucción anterior le hicimos una corpectomía y le colocamos un implante de peroné con una placa cervical anterior y se pudo restaurar bien la lordosis cervical ahora aquí hay algo importante una vez que nosotros aseguramos una instrumentación anterior y damos soporte a la columna anterior y requerimos hacer una laminectomía no es necesario ya hacer una instrumentación posterior el soporte anterior suele ser suficiente en cambio si nosotros hacemos una laminectomía de inicio sin haber hecho el abordaje anterior es aconsejable hacer una instrumentación posterior ya que disminuimos el riesgo de que la laminectomía falle la columna cervical sería todo muchas gracias muchas gracias chucho hay unas cuantas preguntas cosas sencillas si tienes un minuto más claro que sí a ver retomamos pregunta del doctor Roy que está ahí cuántos niveles es lo máximo que se puede hacer para ponerle malla este chucho para poner una malla cervical anterior general bueno es las indicaciones para hacer una corpectomía de un nivel en realidad son pocas no tenemos que o sea ya es una decisión muy está basada mucho en la evaluación radiológica si encontramos una hiperostosis bueno una hipertrofia y una osificación del ligamento longitudinal posterior segmentaria y vemos que la compresión medular abarca toda la longitud del cuerpo vertebral ese paciente es buen candidato a hacer una vertebrectomía y es una malla de un nivel si encontramos que esta osificación del ligamento longitudinal superior posterior y esta compresión se prolonga más de un cuerpo vertebral generalmente estos pacientes son mejores candidatos a operarse por vía posterior siempre y cuando el paciente mantenga una una buena lordosis o un 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 buenos ángulos cervicales si no es así y el paciente presenta ya desde el preparatorio una gifosis cervical lo aconsejable es hacer solamente y es una enfermedad de más de dos segmentos como para pensar en una vertebrectomía de un solo nivel es más aconsejable hacer la descompresión segmentaria por micro discodectomías y hacer un segundo tiempo para una compresión una descompresión posterior de las mirectomías que hacer vertebrectomías de dos niveles el índice de falla de una vertebrectomía y colocación de malla de más de un nivel es de más del 60% entonces lo aconsejable es hacer solamente la descompresión segmentaria anterior y hacer una segunda cirugía por vía posterior va a tener mejores resultados que hacer una descompresión amplia de más de un nivel por vertebrectomía es decir colocar una malla de más de un nivel vertebral este va a tener o sea eso va a tener peores resultados que hacer la descompresión e infusión segmentaria y una descompresión posterior por lo tanto mi consejo sería solamente hacer colocación de mallas de no más de un nivel perfecto la siguiente pregunta ya se contestó un poco ejemplificando los casos que se citan hay otra pregunta respecto a la cantidad de la aminectomías que repercuten sobre la estabilidad de la columna cualquier nivel desde un nivel hasta los niveles que se tengan que hacer cualquier aminectomía desestabiliza la columna cervical por el simple hecho de el daño que se hace a los músculos y a los ligamentos posteriores que son en realidad el principal sostén de la estabilidad de la columna más que incluso la propia lámina lo que desestabiliza la columna cervical más que la laminectomía es el daño que se hace a la musculatura porque invariablemente hay una atrofia muscular se dañan muchos ligamentos posteriores principalmente el ligamento nucal y eso desestabiliza la columna si añadimos que hacemos una laminectomía de multinivel obviamente esto aumenta la inestabilidad generalmente es raro que el paciente requiera una laminectomía de más de tres niveles se puede hacer obviamente laminectomías amplias pero entre más número de niveles se requiere de hacer la laminectomía mayor es la posibilidad de que requiramos hacer una reconstrucción anterior para darle soporte anterior y les repito hacer laminectomía cervical solamente o como único procedimiento el índice de falla de la cirugía es alto y los pacientes que tienen indicación de hacer una cirugía posterior solamente son pocas perfecto sobre el material de las cajas tienes alguna observación últimamente se han visto algunos estudios bueno ya se conocen sobre todo en columna vertebral de borrego sobre qué impacto tiene el material sobre el endplate y el hueso y curiosamente las cajas del material del que están hechas las cajas piques el que más repercute sobre los tejidos no sé qué piensas tú pues mira el el material obviamente influye por eso mencionaba que el mejor material que se puede utilizar es el hueso propio del paciente ¿por qué? porque el cuerpo lo asimila más es hueso generalmente es hueso tricortical que además bueno se une al hueso que ya dejamos nosotros preparado en la columna y eso va a tener tasas de fusión muy altas sin embargo añadimos al paciente la molestia de la toma del material y generalmente cuando le tomamos material al paciente que lo usamos principalmente de cresta ilíaca de peroné el dolor postoperatorio que eso genera y la molestia a largo plazo incluso es muy importante por lo tanto se ha ido dejando esto además de que añade tiempo quirúrgico etcétera de los materiales que se utilizan como dices en los materiales más utilizados es el PIC que es un polímero mezclado con una cerámica especial y el titanio que de hecho ya muchos de los implantes que se utilizan actualmente tienen tanto titanio como PIC si nosotros hacemos cirugía de un nivel cervical las tasas de fusión siempre y cuando se haga bien la cirugía son de más del 90% independientemente del material cuando son de dos niveles la tasa de fusión ya baja del 75 al 85% entonces ya tenemos un 25 a 15 a 25% de pacientes que no van a fusionar ¿cuál material se asimila más en este contexto? yo diría que las cajas que tienen más porcentaje de PIC o cajas que tienen solamente PIC ya cuando se hace una cirugía cervical anterior de tres niveles o incluso ya hay grupos que lo hacen de cuatro niveles yo no tengo esa experiencia pero al menos la tengo de tres niveles la tasa de pseudoartrosis por lo menos de un nivel es de más del 30% por lo tanto que independientemente del material por lo tanto ¿qué material sugeriría yo que utilizaran? yo diría que más que el material el instrumental propio que viene con la caja con el que ustedes se sientan más más a gusto ¿sí? claro creo que si la técnica quirúrgica es adecuada y la cirugía es la cirugía habitual de uno o dos niveles pueden utilizar cualquier material con la certeza de que los índices de fusión van a ser adecuados si se hizo una buena técnica quirúrgica ahora si la cirugía falla y hace pseudoartrosis el material que se ha visto que más difícil es de manejar en este contexto para poderlo retirar es una caja puramente de pic ¿sí? generalmente las cajas que tienen implantes de titanio precisamente tienen estos implantes para poder ajustar el instrumental que tienen para poder retirar la caja en caso de que fuera necesario entonces es más sencillo quitarlas de acuerdo otra pregunta es ¿cuántos niveles en cajas stand alone es lo más que has instrumentado Jesús? parece que tres niveles ¿verdad? tres niveles sí yo en lo personal tengo experiencia un poco junto con el doctor Oscar Suárez de instrumentar hasta cuatro niveles por vía anterior con cajas stand alone sobre todo en la patología de los pacientes de nutrición que tienen entre reumatoide y otras cosas patología que afecta demasiados niveles entonces en esos casos sí hemos a veces abordado cuatro niveles stand alone el resultado la verdad es un poco desalentador en lo personal y lo analizamos el doctor Suárez y yo en su tiempo generalmente estos pacientes forzosamente acaban en cirugía posterior entonces a veces el abarcar un segmento más arriba o abajo no hace gran diferencia en el resultado clínico y sí hace gran diferencia en los riesgos que corres sobre todo hacia abajo de pegarle al músculo laringeo o tener alguna complicación hasta vascular entonces yo sí les recomendaría en lo personal limitar a tres niveles lo máximo sobre todo durante las primeras cirugías que vayan asistiendo o que vayan ustedes completando y dejar para un caso excepcional los cuatro niveles sí hay mucha gente que lo hace pero existe mucha controversia por eso porque muchas veces el riesgo es alto y la ventaja que le da uno al paciente con un nivel más luego no es algo tan significativo otro caso interesante es cuando los niveles están salteados y cuando tenemos segmentos arriba y abajo con un segmento sano en medio esos casos no sé qué piensas Jesús cuando tienes patología por intervalo eso eso es muy buena es muy buena pregunta ahí he visto dos dos formas de actuar obviamente estamos asumiendo que los dos niveles son sintomáticos ¿no? porque si en la evaluación clínica que hacemos por ejemplo encontramos degeneración discal como dice salteada y encontramos un disco cervical sano en medio tenemos que hacer una buena evaluación clínica siempre y cuando no haya compresión medular en estos dos segmentos si en ninguno de los dos segmentos hay en este contexto compresión medular tenemos que buscar cuál de estos dos segmentos es el sintomático obviamente lo más fácil es si el paciente presenta datos radiculares identificar qué raíz nerviosa es la que está doliendo ¿no? si los dos son sintomáticos en este contexto la mejor opción desde mi punto de vista va a ser siempre darle un manejo conservador al paciente de inicio dos si los dos en este contexto en estos dos niveles hay compresión medular y los dos niveles requirieran operarse por compresión medular y por probable mielopatía medular mielopatía cervical perdón he visto dos formas de actuar uno hacer la cirugía salteada con cajas stand alone y dos hacer una artroplastía del nivel inferior y una artrodesis con caja stand alone del nivel superior yo he visto buenos resultados en los dos contextos sin embargo repito yo no soy muy partidario de que la artroplastía cervical sea una buena opción por lo tanto que haría yo hacer cajas stand alone en los dos niveles santeados incluso he visto quien hace la cirugía del nivel intermedio como profilaxis para evitar un segmento adyacente en ese nivel yo creo que no generalmente no es necesario la columna cervical se comporta un poco diferente a lo que vemos en la columna lumbar en la columna lumbar invariablemente hay que tomar en cuenta el riesgo de hacer un segmento adyacente cuando tenemos esta situación y sobre todo también de la restauración del balance sagital regional a nivel lumbar pero la columna cervical se comporta diferente por el simple hecho de que la columna cervical solamente sostiene el peso de la cabeza la columna lumbar sostiene el peso de todo el cuerpo y además no solo lo sostiene lo distribuye hacia los miembros inferiores para darle estabilidad global a la columna cervical y que el paciente mantenga una buena estabilidad global el cuello no tiene que hacer eso el cuello en realidad solo tiene que mantener una posición adecuada para que el paciente mantenga una vista horizontal ese es el balance sagital de la columna cervical por lo tanto pasa a segundo término la cuestión estructural pasa a segundo término la cuestión de la posibilidad de segmento adyacente y queda solamente tomar en cuenta la resolución clínica de la compresión de las estructuras neurológicas por lo tanto yo diría que en este contexto la mejor opción es hacer una cirugía en esos dos niveles dejando sin tocar el segmento intermedio y de las técnicas quirúrgicas yo diría que la técnica con casa stand alone sería la más adecuada perfecto perfecto muchas gracias nos pregunta ya no te quitamos mucho más tu tiempo Chucho muchas gracias pregunta el doctor Iván Zámano residente mayor del 20 de noviembre que si la colocación de un alovest para el caso del absceso hubiera sido una opción y en un segundo tiempo anterior para el segundo tiempo el abordaje anterior quizá probablemente para disminuir el riesgo de una gifosis sí definitivamente de hecho utilizamos un collarines cervicales rígidos utilizamos o sea tomamos en cuenta esta situación sin embargo no fue suficiente el paciente evolucionó invariablemente a la gifosis postoperatoria aquí hubo a mi parecer un error un poco de criterio porque aunque si bien es cierto que la instrumentación cervical bueno la instrumentación de la columna en el contexto de una infección de la columna es debatible en relación al riesgo de perpetuar un proceso infeccioso también es cierto que con un adecuado manejo antibiótico se puede resolver bien entonces ¿qué es lo que se ha visto tanto en infecciones en columna lumbar en columna torácica en columna cervical que es mejor instrumentar para evitar una deformidad postoperatoria y dar un buen manejo antibiótico prolongado que generalmente son de 4 a 6 semanas que dejar la columna completamente inestable y solamente hacer una descompresión entonces ¿qué es lo que ya con el conocimiento de lo que pasó en el caso en retrospectiva ¿qué habría hecho yo? hacer la 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 es es un contexto difícil por la situación del drenaje del del empiema hacer una manipulación de la médula en ese sitio para tratar de llegar al empiema es someter al paciente un riesgo muy elevado de un daño medular permanente por lo tanto generalmente lo que intentamos hacer es hacer una facetectomía o hacer una facetectomía parcial para tratar de hacer un abordaje lateral al empiema sin embargo la gran mayoría de estas colecciones son colecciones organizadas es decir difícilmente se aspira pus lo suficiente como para poder hacer una buena descompresión y suele ser suficiente con la descompresión como tal de las de las estructuras óseas y en este caso creo yo diferente hacer la instrumentación posterior y plantear ya desde el inicio una vez resuelto el proceso infeccioso hacer el abordaje anterior para hacer la reconstrucción de la quifosis que se presentaba aquí nos esperamos el paciente hizo la deformidad lo cual obviamente en un inicio se pudo haber resuelto solamente con micro y con una técnica de ACDF habitual anterior cervical disectomy fuchsia y en este caso tuvimos que hacer una vertebrectomía para hacer una adecuada reconstrucción de la columna perfecto pregunta otro de los médicos que nos acompaña supongo que de alguna de las otras sedes no sé si aquí en México o en Sudamérica si bueno qué recomendación se da para escoger la mejor técnica en los tornillos laterales de las masas laterales Chucho pues la realidad es que la colocación de los tornillos facetarios en la columna cervical subaxial depende mucho de la longitud que le demos al tornillo en este contexto entre más inferior y más medial se pueda colocar el tornillo más mayor va a ser la longitud del tornillo que nos va a permitir colocarse podemos colocar tornillos hasta de 14 milímetros utilizando una técnica adecuada y esto obviamente nos va a dar mayor soporte menor efecto de palanca sobre el tornillo lo cual nos va a disminuir el riesgo de falla del material por lo tanto yo diría que de lo que mencionamos o bueno lo mencionamos rápidamente la técnica en la cual colocamos el tornillo en el cuadrante infero medial con una dirección superior y lateral sería la mejor técnica sin embargo si nos planteamos desde el preoperatorio hacer la instrumentación posterior yo sugiero hacer una tomografía hacer una medición antero posterior y medio lateral de la faceta y si la faceta tiene una longitud de más de 14 milímetros cualquiera de las técnicas puede ser suficiente si la faceta tiene una longitud menor a 14 milímetros entonces si sugeriría tratar de aprovechar el espacio más inferior y más medial para poder colocar un tornillo de mayor longitud perfecto no sé si tenga alguien más alguna duda y agradecer la participación del doctor y su tiempo creo que ha sido una gran plática especialmente para el grupo el primer octubre pues es de mucha utilidad ya que estos jóvenes están acostumbrados a ver columna cervical día y noche la cirugía es bastante y les enriquece mucho este escenario clínico te agradezco mucho me queda una pregunta un poco este complementaria a esta situación no sé si los pacientes con mielopatía que ya documentada por imagen se les da algún tratamiento farmacológico para evitar daño por repercusión bueno hay protocolos que utilizan de forma transoperatoria el utilizar algún esteroide no se ha visto que cambie la evolución clínica de los pacientes en relación a que mejoren más una vez hecha la descompresión en relación en el contexto de un paciente con una mielopatía avanzada la realidad es que como cirujanos te da más tranquilidad hacerlo que no hacerlo pero no se ha demostrado que mejore los resultados postoperatorios yo creo que hay que ser muy juicioso siempre en el uso de esteroides ¿por qué? porque a estos pacientes los vamos a someter muchas veces a procedimientos de fusión cervical y muchas veces dependemos de la fusión cervical para el éxito de la cirugía además de la descompresión el esteroide nos va a disminuir en los índices de fusión dos la mayoría de estos pacientes ya tienen cierta edad tienen comorbilidades como hipertensión diabetes etcétera y todos estos y el manejo adecuado de todos estos valores se implica en el resultado al menos en el postoperatorio inmediato y la posibilidad de complicaciones postoperatorias ¿por qué? porque generalmente son pacientes que sometemos a cirugías un poco prolongadas que van a tener una instancia más o menos prolongada o así van a estar probablemente una semana o más tiempo en el hospital entonces si utilizamos esteroides de forma indiscriminada es posible que ocasionemos complicaciones de otro tipo que no tienen que ver con la cirugía entonces yo diría que utilizarlo no solamente si bueno si pensamos que durante la cirugía vemos algo que nos sugiere que el paciente pueda tener una mala evolución medular pero yo creo que si hacemos una adecuada técnica quirúrgica y disminuimos en lo posible la manipulación del saco dural durante la cirugía ese paciente no tiene por qué salir peor que como entró a la cirugía al contrario si hacemos una adecuada descompresión de las estructuras medulares es probable que ese paciente pueda tener una buena evolución postoperatoria perfecto Chucho pues a nombre del grupo de neurocirugía del 1º de octubre te agradecemos mucho por la plática esperamos que tengas otra oportunidad el siguiente lunes de algún tema que sea tu experiencia y tu elección para nosotros pues es muy enriquecedor cuídate mucho por allá en qué tema les puedo ayudar porque bueno pues hay varias cosas que se pueden discutir pero algo sobre todo en la práctica del día a día les pudiera yo apoyar y que yo tuviera algo de información o de experiencia pues con mucho gusto Mira la verdad ante esta contingencia y la situación de funcionamiento del hospital y la naturaleza de nuestra población el 80% a veces de la cirugía es columna un porcentaje de trauma y un porcentaje de tumores también de aneurismas pero hay mucha columna entonces todo lo que estés tú viendo de columna ya sea casos clínicos que tienes me gustan los casos clínicos aparte de las presentaciones también porque puedo hacer que interactúen también los residentes de mayor jerarquía que ya tienen más experiencia en ver columna y de esa forma también voy dándome idea de cómo van ellos en su estudio de esta situación y ver que los demás de abajo también van avanzándole estos temas algunos ya se abocaron a leer algunos textos un poquito más complejos entonces idealmente manejo de la columna está excelente desde lo más tradicional desde el manejo de un disco puede ser una buena opción Eduardo Galván también dijo que nos iba a ayudar pero lo de columna lo que estés viendo por allá puede ser algo de mínima invasión para que vean o algo inclusive más sólido como lo de hoy manejo del conducto lumbar estrecho puede ser una buena opción no sé también tú qué nos sugieras y qué material tengas o sea estamos abiertos ok bueno algo aquí manejan en la escuela europea de columna a diferencia de la escuela americana toma mucho en cuenta las situaciones de del balance sagital de la columna podríamos plantearnos hacer alguna sesión con casos clínicos evaluando el pre y el postoperatorio de pacientes con podemos hacer una sesión en la que estudiemos cuáles son los índices útiles para la evaluación del balance sagital de la columna toracolumbar y cómo las diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizan actualmente modifican estos parámetros para bien o para mal podríamos poder hacer ese sería un muy buen tema otro buen tema que vamos a también discutir con el doctor Suárez es abordajes torácicos entonces también podemos hacer un tema de manejo de la columna torácica para completarlo entonces pues ahí vamos poco a poco y ese tema de balances sagital es una muy buena opción si la verdad es que en México no estamos muy habituados digo ya lo escuchamos en todas las en todos los congresos ya por ahí algún maestro ya lo nos dice del balance sagital la realidad al menos en lo que yo he visto en las escuelas en las que he estado en México es que es algo que o no se evalúa o se le da un mal bueno no es malo sino simplemente no se le da el enfoque adecuado de cómo interpretar los valores del balance sagital yo creo que podría ser tal vez una buena opción de cómo lo hacen acá la escuela de la evaluación del balance sagital nació en Francia por la cercanía geográfica se ha extendido mucho aquí en España y lo utilizan mucho para evaluar resultados para evaluar decisiones etcétera pues es una buena opción si quieres ok entonces el siguiente lunes dejamos este espacio si perfecto bueno te agradecemos mucho saludos Chucho igualmente saludos gracias a todos saludos saludos